A la mañana Son 106.5 Wilson Pérez con otro reportaje sobre la situación del paro del comercio en el día de hoy Wilson, ¿dónde estás ahora? Me encuentro en la avenida Duarte, esquina de la avenida de los Mártires aquí en los arredores del Mercado Nuevo de la avenida Duarte donde debo decir que la situación es diferente a la que percibí en todo el perímetro de la avenida Duarte aquí la situación en un 90% o hasta un 95% puedo decir que están cerrados los comercios en los alrededores de la avenida Duarte llámese los que están prácticamente dentro de la edificación del Mercado y los que están en los alrededores los negocios que venden provisiones, que venden celulares, que venden huevos que venden todo, están absolutamente cerrados se ven algunos de los propietarios blandiendo algunas armas pero por razones de seguridad aunque el patrullaje discreto de la policía está aquí presente en toda la zona, no se ha producido ningún incidente de importancia todas las personas que venden víveres y que venden todo ese tipo de serias aquí en el mercado en los que están en el suelo, en los que están en mesas, en los que están en su triciclo siguen su venta normal, todo normal o sea, hay una gran cantidad de gente comprando sin problema pero, repito, los comercios que están dentro de las estructuras, dentro del mercado y en los que están en los alrededores todos están absolutamente cerrados en un 90 o 95% en lo que es la avenida Los Maldres la 38 que bordea, Merton, que no se ha estudiado aquí todo lo que bordea el área del mercado nuevo de aquí, la avenida Duarte debo decir que en el mercado de Villaconsuelos la realidad es otra los comercios que están en los alrededores del mercado de Villaconsuelos están abiertos en su gran mayoría de manera que podemos decir que lo que tiene que ver con el mercado de la Duarte los negocios que están en los alrededores en un 90 o 95% han acatado el llamado de la Federación Dominicana de Comerciantes en esta zona Bueno, pues muchas gracias muchas gracias, Wilson Pérez son las 9.11 minutos La noche a mí me dijo que viene el amanecer que en el cielo se anuncia la salida del astro rey el sol de la mañana 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 son 106.5 9.11 minutos José Laluz Bueno, señores Mira, Víctor con relación al tema del síndrome de Estocolmo que tú decías Patricia Hurt Sí, lo que yo te quería decir lo que tú dijiste es lo correcto el asalto al banco en Estocolmo En Estocolmo en Suecia en el 73 fue, ¿no? Sí, lo que pasa es lo siguiente lo que pasa es que en ese asalto que fue fue un asalto icónico porque los asaltantes hay unas películas interesantes ahora no me acuerdo el productor pero ahorita lo voy a decir hay varias incluso hay una de James Bond Sí, los asaltantes se convirtieron en una especie de héroes porque ellos llamaron ellos 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 llamaron a la insurrección a la insubordinación y decían que era robar el banco para darle los cuartos No, no, no esa es tarde de perro la de la de Al Pacino Sí Pero en el síndrome de Estocolmo es que ellos llamaron ellos entre las cosas que pidieron para rescatar los rehenes era que llevaran a un artista a una muchacha que le cantara y los rehenes se sentían más seguros con ellos que con la actuación de la policía por eso ellos se convieron se convirtieron en ícono ahora ¿qué pasa? que en el mismo año o un año después pero en Estados Unidos entonces Patricia Hearst la hija de Wildon Rudolf fue secuestrada por un grupo terrorista en Los Ángeles y él tuvo que pagar 6 millones de dólares y a los 2 años ella apareció en la revista Time con un rifle en la mano como parte del mismo grupo que la había secuestrado ella se vinculó se enamoró locamente y empezó a cooperar con los captores que se parece más al caso de esta muchacha de Pedro Brand porque eso psicológicamente te da una explicación es que se vinculan en el caso de aquí lo que parece ser que lo vinculó fue el concepto de los hijos porque ahí hay una definición de familia independientemente de que ella estaba en contra de su voluntad ella le parió 7 muchachos y Marilena es mujer y Marilena sabe que esas cosas se pueden evitar ¿cómo es así Marilena? sí en ese caso sí en el caso de Marilena pero ella parió 7 veces ya le gustaba el azúcar no es cuestión de que le gustaba eso hay que evaluarlo bien yo no podría decir por ejemplo en el caso de ella es diferente porque estábamos hablando de una joven educada no pero Marilena lo que yo quiero decir con el ejemplo que puso Víctor es que igual que en el síndrome del Toccolmo de Patricia Herz de la única manera que ese señor pudo tener esa muchacha secuestrada durante ese tiempo es si había cooperación porque si no había cooperación ella hasta termina suicidándose pero a veces hay cooperación por ignorancia por presión yo creo que ella es una víctima por la forma en el caso de los secuestros de la FARC hay enamoramiento hay de todo hay historias diversas entonces por eso te digo que cada caso es particular pero si no hubo si no había cooperación de parte de ella no iban a tener 7 hijos eso puede tener 1 pero no 7 1 puede ser 2 ponle 2 pero 7 y una violación entonces ahí hay algo igual que lo de Patricia Herz que le invito a ustedes a que busquen esa película de ella porque también Patricia Herz se convirtió en un ícono en relación hippie norteamericana se me ocurre una pregunta porque son 5 temas pero vamos a dejar que José trate su tema le quito uno a los 5 porque tu es rico Julio pero oye pero vamos a sacar un tiempo para el debate entonces vamos a hacer el comentario tuyo porque sé que tú tienes algunos temas y tú tienes que hablar de lo del comité político pero de la huelga de hoy no voy a hablar pero mira no yo le digo el tema de la huelga pero oye una pregunta breve pero oye una pregunta breve una pregunta breve sobre ese tema marielena te pido mira pero una pregunta breve sobre ese tema y te pido a marielena que meta la cuchara ahí si el síndrome de estocolmo fuera de una mujer sobre un hombre tomaría el hombre también esa dependencia emocional sobre la mujer es que la mujer no secuestra a un hombre vamos a verlo para más adelante un hombre que tiene la fuerza física adelante José bueno pero la mujer tiene la fuerza intelectual vamos arriba tiene la fuerza intelectual este programa hay que ponerle una hora más o dos horas más yo creo ve suavemente ayer le cogieron ustedes yo estaba escuchando le cogieron me dejaste solo ayer pero aprovechemos el tiempo ahora la luz tus comentarios que la gente los espera adelante ya cobardate no nos dispersemos dale José dos temas bueno señores miren primero escóge los dos mejores primero yo quiero decir lo siguiente esa huelga no es por el ITV esa huelga es un chantaje para evadir la fiscalización de impuesto interno y de la transparencia recuerden ustedes que yo les dije que esa reforma debió empezar en el 2005 y ellos la están evadiendo hace nueve años en el 2005 debieron entrar con las soluciones fiscales y el número de comprobantes fiscales también el Estado tiene una debilidad ayer tuiteábamos con Morrison con Hidekel y otras personas preocupadas una persona hizo una reflexión si tenemos el número de comprobante fiscal el NCF no el número de comprobante fiscal entonces tiene que ser no registro registro ah pues entonces registro no no registro nacional de contribuyentes RNC significa registro nacional y el NCF significa número de comprobante fiscal número de comprobante fiscal el NCF es la cédula de las empresas la cédula electrónica igual que lo que dice el registro pero no el RNC es la cédula el número de comprobante fiscal es para la transacción entonces lo que yo digo es el RNC no hay contradicción el RNC es la cédula empresarial y el número de comprobante fiscal que es el mecanismo mediante el cual el Estado fiscaliza para las compras y la venta entonces yo no entiendo porque si el gobierno tiene esas dos herramientas de control porque el gobierno no es más eficiente por ejemplo si yo voy a una tienda o a un supermercado y yo compro y pago con mi tarjeta o pago con mi dinero yo tengo que demostrarle al Estado que yo compré aunque yo pida factura con comprobante fiscal como consumidor pero ya lo tiene lo que pasa es que a ellos no les conviene eso porque el 80% de las personas se descuidan y como lo que tú pagas con número de comprobante fiscal es deducible de impuesto la mayoría de esas cosas al Estado le conviene que tú no lo presentes pero oye la barbaridad José oye todo el clavo oye la barbaridad tú sabes que yo tengo un problema con mi contable por lo siguiente yo hago una transacción que tiene mi número de comprobante fiscal si yo no lo reporto eso es lo que yo estoy diciendo entonces si tú no lo reportas el Estado se queda callado porque es un Estado pícaro irresponsable eso no debe ser entonces si tú hiciste una operación electrónica ya está registrada ¿por qué tú tienes que ir a presentarla? pero ya la ven y no te la aceptan si tú no la llevas tú no te la aceptan y si la llevas fuera de fecha tampoco tampoco te la aceptan porque ahí hay una intención pero eso se puede atacar constitucionalmente hay algo peor cuando tú vas que te dicen ¿le traigo su cuenta con comprobante o sin comprobante? para que ustedes vean que yo no tengo una posición en favor de impuesto interno lo que yo estoy haciendo es una crítica a impuesto interno con el número de comprobante y el RNC el gobierno puede fiscalizar todas las empresas si le diera la gana independientemente de comprobantes fiscales obviamente si las operaciones son electrónicas de impresoras si si las operaciones son electrónicas porque si las operaciones son manuales no lo puede hacer pero si son electrónicas las operaciones por eso queremos hacer una electrónica todavía el control de impuesto interno no es solamente electrónico ellos quieren hacer un control manual y no debe ser bueno pero entonces lo que si yo sé es que los comerciantes se están resistiendo a la fiscalización pública del 2005 cuando empezó la reforma del número de comprobante fiscal que tiene 9 años entonces 9 años es suficiente si no se pudieron adaptar lo sentimos la mayoría lo que le interesa lo que quiere es que la sociedad se modernice y confíen en lo que yo le estoy diciendo si ustedes ponen soluciones fiscales al final van a ganar más van a ganar más y van a tener una sociedad mejor recuerden lo que dice Alvin Toffler ya no somos consumidores somos prosumidores porque producimos y consumimos al mismo tiempo entonces tienen que ser responsables los comerciantes y contribuir con la modernización del Estado Dominicano esa huelga es un chantaje segundo caso miren ayer hubo fue día contra el cáncer mundial la Organización Mundial de la Salud hasta que el gobierno de la República Dominicana no asuma como políticas públicas la alimentación inteligente y el ejercicio físico no crean en nada de lucha contra el cáncer que todo eso es mentira por cada 10 comerciales publicidad de comida que ustedes ven en la televisión 9.9 promueven el cáncer no le crean al gobierno que en un día al año va a luchar contra el cáncer y 364 contribuyen con el cáncer la prevención no solamente radica en diagnosticarte un tumor no eso es curación eso no es prevención nada prevención es que usted coma comida inteligente lo menos ácida posible y entonces lo menos grasosa hasta que el gobierno no asuma como política pública oficial del Estado el ejercicio físico que tiene un ministerio un ministerio de deporte para buscar medallita que no sirve para nada entonces no crean en lucha anti cáncer que eso es mentira el cáncer que no es una enfermedad el cáncer es un mecanismo de defensa de las células cuando son agredidas por la comida chatarra por la contaminación del ambiente y por el estrés eso es el cáncer es un mecanismo de defensa por la saturación de veneno que nosotros le metemos a nuestro cuerpo entonces si no hay un ambiente ácido si no hay acidosis no hay tumores el tumor es una alianza estratégica de las células para no dejarse joder del veneno que nosotros le metemos eso es todo si tenemos una vida sana si el Estado asume esa prevención desde que el niño nace entonces ustedes verán que va a haber menos indicadores de cáncer por otro lado yo quiero decir lo siguiente soltaron a a Jimmy Bauer después que soltaron a Johnny Dauwager a Sammy a Sammy a Sammy Dauwager y que a Johnny Dauwager Dios mío disculpa a Sammy Dauwager que yo digo que son muchachos demandados que hicieron negocio con Figueroa Goto tan suelto y nadie lo toca y Johnny Bauer ¿cómo? el bañetero Jimmy Bauer era mentira que tenía droga no pero salió como si fuera una super estrella de Hollywood ¿y cómo lo sueltan? un mal ejemplo de la justicia para la juventud sin embargo a esta muchacha de la Sánchez que ella duró más presa que no tenía la droga y esta sí la tenía y esta sí lo sueltan rápido no Merton Luis Zapata Sánchez está preso y esa es otra cosa sí pero ¿por qué no lo sueltan? ese otro ¿tú sabes por qué? porque simplemente el sistema procesal penal dominicano que yo le digo que es un sistema de copy-paste porque lo copiaron y lo pegaron aquí ese sistema no tomó en cuenta la condición económica de la sociedad donde se iba a aplicar entonces que resulta que cuando un juez enfrenta una sentencia condenatoria lo que recibe son amenazas y temor y miedo pero cuando el juez tiene la posibilidad de dar una orden prepárate es cuarto prepárate que viene una serie ¿entiendes? los AVEACUAD son las 9.23 minutos me falta otro ok entonces Jimmy Bauer Jimmy Bauer un modelo de éxito igual que igual que Quirino Jimmy Bauer un modelo de éxito ¿quién sabe cuánto cargamento logró pasar Jimmy Bauer antes de que lo agarraran? prepárate que viene una serie nueva ayer vi el trailer Caracol hizo una producción sobre Griselda Blanco bueno es una dura esa es la antecesora de Pablo Escobar entonces ahorita viene la otra de los tacos sí porque es lo mismo Marta Heredia es el mismo modelo de Jimmy Bauer pero a ella no la han juzgado todavía bueno ahorita la sueltan por humanidad sí verdad entonces el narcotráfico no solamente beneficia a los narcotraficantes también beneficia a muchos de los que dicen perseguir el narco y el Estado envuelto en ese disparate de lucha contra la droga y por último yo quiero decir lo siguiente mire Danilo Medina y Leónel Fernández tienen que cuidar su carrera política el lugar que van a ocupar en la historia porque en términos sociales ya lo han logrado todo tienen todo lo que un ser humano pueda querer lograr en una sociedad han sido presidentes de todos los dominicanos ya ellos llegaron ahí como ellos llegaron ahí ellos no pueden actuar como cabeza de grupo como líderes sectarios y su desarrollado donde la ambición no le permite ver más allá de la curva si Danilo Medina hubiese actuado como un grupo sectario en el PLD no llega a la presidencia Danilo Medina llegó a la presidencia porque todos los PLDistas nos pusimos a trabajar para que él llegara incluso yo acuñé una frase cuando estábamos en la otra emisora que era gobernar para ganar donde yo como PLDista le exigía a Leónel después de la reforma donde Danilo habló del palo en cebajo que tenía que gobernar para que Danilo gane Danilo no ganó con un grupito gente Danilo ganó con el PLD entero entonces Danilo Medina hoy no puede actuar como un líder sectario en la reunión del comité en la elección de los nuevos miembros del comité político Danilo ganó porque Leónel Fernández decidió que sea Hipólito Miguel candidato al PRD si hubiese sido Miguel otra cosa hubiera sido y ustedes lo saben Danilo le ganaba a Miguel también falso el PLD ganaba falso hoy no le ganó por poco no le gana Hipólito bueno ustedes van a seguir sumando razones podemos llenar esta mesa de causa ahora de lo que yo estoy seguro es que con una actitud sectaria de grupo Danilo no ganaba no ganaba entonces Danilo no puede ser presidente fue inteligente Danilo tiene que ser presidente de todos los PLDistas y del país porque ya Danilo llegó tú puedes hacer grupos para como una estrategia para llegar pero después que tú llegas no tienen sentido los grupos no tienen sentido los grupos si Danilo agarra y promueve tres que están en el entorno de él en el anillo cuatro, cinco, seis, siete pues Danilo lo que va a hacer es echarse en contra a todo lo que él va a apabullar para favorecer su anillo y que le suma que le suma el anillo de Danilo a Danilo nada porque todo lo que tienen Danilo se lo dio dime tú que le suma el anillo en términos políticos a Danilo nada porque todo lo que ellos tienen Danilo es que se lo ha dado ellos no le pueden agregar ningún valor a su proyecto valor le pueden agregar los que no son de él que se le sumarían si él actúa como un líder responsable diciendo no yo no soy líder de grupo ni de tendencia yo soy líder de todos los PLDistas y del país eso es lo que yo quiero no que sea líder mío de todos lo mismo se lo digo a Leonel porque todo esto empezó con la jodía plenaria todo esto empezó con la jodía plenaria entonces Leonel dijo en la juramentación no hay ni Danielita ni Lionelita yo lo digo todos los días yo lo digo todos los días no institucionalmente por eso ustedes están jodidos los PLDistas pero en el PLD se está replicando pero en el PLD se está replicando con más ahínco con más ahínco es válida tu preocupación yo quiero que el PLD se da pero no está pensado con un dedo lo hay yo lo que estoy diciendo es que no debe haberlo una pregunta José Feli Bautista cruza al comité político no es que yo no quiero analizar casos personales lo van a presentar si no él se va a presentar porque yo no quiero caer en eso yo creo que yo voy a votar yo voy a votar yo creo no yo voy a votar por Feli lo que pasa es que el PLD tiene que ponerle marco a Feli Norma pero no me digan a mí que Feli no merece estar ahí porque si Feli es el que más trabaja de todo esto porque no puede estar ahí ahora lo que tiene que hacer la sociedad y el PLD es ponerle un marco regulatorio porque aquí nadie hace lo que le da la gana aquí la gente hace lo que la sociedad le permite hacer entonces porque él no puede estar ahí tú vas a votar por Juancito también verdad es que no quiero sí yo voy a votar pero es que yo no quiero decir por todo lo que voy a votar porque me han pedido el apoyo más de 70 y hay más de 70 claro y entonces yo no puedo hay 42 oficialmente tú estás ¿cuántos nombres van a bajar? yo no puedo decir aquí pero yo lo dije por lo que yo voy a votar ya pero me han llamado todo ayer me llamaron más de 30 entonces no quiero decir aquí por quién voy a votar porque ninguno lo dice públicamente yo lo tengo que decir pero seguro tú vas a votar por Feli yo quiero decir lo siguiente yo quiero decir lo siguiente Feli merece estar en el Comité Central si Danilo Medina si Danilo Medina y Leónel Fernández si Danilo Medina y Leónel Fernández uno como presidente del país y otro como presidente del partido se ponen de acuerdo como porque dice Pina que el Comité Político no va a aprobar a nadie dice Pina no, no van a proponer a nadie el Comité Político deja libre al CC de escoger nuevos y ningún miembro del Comité Político va a proponer a nadie entonces vamos a ver ojalá que eso se manifieste Margarita y Abele por aclamación tengo entendido ellos van a proponerlo para que nosotros votemos por aclamación y los otros votados o limpios pero eso es una propuesta de ellos eso hay que aprobarlo primero porque eso no es así el voto es secreto pero ellos pueden proponer que ese sea por aclamación entonces primero hay que aprobar eso y después votar porque a mí no me gusta que me traten como si yo fuera un rey y luego del CC votan si, si, si José va a votar José va a votar entonces ustedes entonces, si, claro y puedo ser elegido también tengo entendido que te propusieron ir al Comité Político y tú dijiste que no yo no quiero eso porque es que eso no, eso no importa yo acabo de salir de un proceso me voy a meter en otro para que me vean como un loco viejo como un ambicioso para que te aplasten entonces no sé cómo funciona el Comité Central y ya quiero ir para el Comité Político sin nunca haber estado ahí eso no tiene lógica ¿verdad? yo tengo que agotar mi proceso ahí y después pensar en otro te felicito muy bien pensado gracias Víctor yo lo que quiero es que Leónel Fernández y Danilo Medina entiendan el rol que tienen en las manos yo nunca he visto una familia Juan Bo en el Comité Político ustedes lo han visto un Juan Bo en el Comité Político una familia Bosch no porque eso no es para cuestiones personales señores piensen en el lugar que ustedes van a ocupar en la historia y no te van amarrando disparates como loco viejo el único apellido fue Don Juan eso es producto de otro debate pero bueno camin fuera